...se pueden ver cortometrajes, no solo de gente de aquí de la región... ...sino de toda España, muy interesantes muchos. Lo que tratamos es de mostrar cortometrajes de la zona con cortos internacionales... ...porque por ejemplo aquí vamos a mostrar una producción serbia... ...vamos a mostrar dos o tres que han sido ganadores de Goya... ...entonces pues es un poco fusionar. Voy a presentar un poco lo que es ser un adicto a las series ahora... ...siempre desde un punto de vista pues con humor y de desmitificación... ...que al final parece que todos lo hacemos muy serios. Desde luego en España la verdad es que la calidad pues es floja, obviamente. Ahora pues en las cadenas norteamericanas es donde más pujanza hay... ...por ejemplo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos... ...en este año ha habido más de 200 series de ficción nuevas que han salido... ...entonces la producción es totalmente súper diferente aquí en España. No defiendo la calidad porque sé que ahí es una de las cosas en las que fallan... ...defiendo su conexión con el público que es real, es decir, a los españoles... ...las series españolas les hablan de una realidad reconocible... ...más o menos edulcorada o al revés, acidificada, pero siempre reconocible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!